Comenzamos con la dirección de niñez específicamente y el equipo de esa dirección a trabajar una serie de talleres de concientización sobre los derechos del niño, sobre temáticas delicadas, digamos, pero que no dejan de ser importantes, como son el maltrato infantil, la prevención del abuso sexual. Y bueno, vamos a comenzar con talleres en diferentes establecimientos educativos, en algunos centros comunitarios, con algunos dirigentes, para poder terminar después con una jornada central, bueno, el Día de los Derechos del Niño es el 20 de noviembre, pero ya comenzamos con todo el trabajo de sensibilización para poder después realizar una jornada central, digamos, el día 20. ¿Cuáles son los lineamientos, doctora? Mira, la idea es poder trabajar un poco en el fortalecimiento de todo lo que es la prevención de los derechos del niño, que los niños conozcan que existe la línea 102, que los niños sean usuarios de esa línea telefónica, que, digamos, ese fue el objetivo para el que fue creada. Así que hay toda una serie de dinámicas preparadas por el equipo, justamente para facilitar también el acceso de los niños a esa línea. Y por otro lado, todo lo que es la capacitación de los operadores telefónicos y el equipo que trabaja en la línea, para que ellos también estén preparados para poder recibir las demandas directamente de los niños.